Hola que tal amigos, yo soy Taper Flores, bienvenidos a este que puede ser uno de los últimos videos de Memanía en el 2018 por eso quiero aprovechar estos minuticos para desearles a todos un 2019 lleno de mucha salud, de mucha tranquilidad, de mucha prosperidad y también de muy buenos rendimientos en tus portafolios para el próximo año la verdad es que les agradezco a todos por la sintonía, por el apoyo y bueno por ese cariño que siempre me están mostrando tanto en los videos como también en nuestro grupo público de Telegram para el próximo año pues se vienen muchas más sorpresas así que espero que todos continúen siempre ahí pegados de nuestro canal y de nuestra gran comunidad en este video quiero aprovechar esta oportunidad para que analicemos qué ha pasado con Ethereum y qué puede venir porque la verdad es que estoy viendo Ethereum como una inversión muy fuerte sobre todo en estos momentos que está teniendo un gran crecimiento entonces quiero que analicemos los pros y los contras y si finalmente pues Ethereum puede ser una buena inversión para el 2019 comencemos para los que en realidad no han estado como muy pendientes de Ethereum por estos días pues les puedo comentar que en estos momentos Ethereum se encuentra en la tercera posición en el listado de criptomonedas con una valoración aproximadamente de 14 mil millones de dólares y pues superado pues por Ripple que hemos visto pues que ha tenido digamos este crecimiento en las últimas semanas pero pues es claro que obviamente Ethereum es uno de los grandes competidores en el mercado cripto ya que pues si vemos digamos en el cuarto lugar la valoración de Bitcoin Cash pues es realmente hay una gran diferencia entre el número 3 y el número 4 en estos momentos algo que también me gustaría que analizáramos rápidamente es el crecimiento que está teniendo Ethereum por estos días entonces si vemos Ethereum ha tenido un crecimiento de un 17% al día de hoy pero es muy interesante lo que ha estado pasando por ejemplo si ponemos en el crecimiento de una semana ha estado creciendo un 23% en los últimos 7 días y si lo analizamos en términos de un mes es como puedes darte cuenta prácticamente una de las pocas monedas que ha tenido un crecimiento si ha tenido un comportamiento positivo en el último mes porque si ves pues dentro de todo el listado en realidad tenemos por lo menos en los primeros 10 lugares en realidad rojos y Ethereum junto con Tether pues son de las monedas que en realidad han estado mostrando un comportamiento positivo y bueno también Tron si la incluimos dentro del listado de las 10 primeras entonces como ves pues en realidad es muy interesante lo que está pasando sobre todo en estos días con Ethereum yo diría que en estas dos últimas semanas y por eso pues me parece muy interesante que lo analicemos sobre todo porque se viene un evento de hard fork que también me gustaría que lo analizáramos porque podríamos aprovecharlo como una oportunidad de inversión entonces otro tema también muy interesante es que Ethereum pues hemos visto que ha tenido obviamente un comportamiento supremamente negativo durante todo este año ha estado cayendo prácticamente un 95% en promedio desde su nivel más alto en enero de este año hasta su punto más bajo que estuvo tocándolo más o menos el 3 de el 10 de diciembre en el que estuvo pues llegando más o menos a los niveles de 81 dólares como puedes darte cuenta aquí en la gráfica y después de eso pues ha tenido un salto una recuperación en realidad muy importante que pues lo ha llegado a recuperarse más o menos a día de hoy un 61% entonces obviamente esto que está pasando en términos de velas de una semana pues es muy interesante con esta moneda de Ether esto en términos de Ethereum con relación al dólar y como ves pues obviamente también ha tenido un gran salto en términos de volumen de mercado si lo analizamos en términos de Bitcoin es decir Ether versus Bitcoin pues también el comportamiento ha sido muy positivo como ves pues luego de tener de caer en sus niveles más bajos aproximadamente en los 25 mil 131 satoshis en estos momentos pues también ha tenido un gran salto su volumen también ha estado en aumento sobre todo pues obviamente si tenemos en cuenta lo que pasó en meses anteriores donde solamente tuvimos caídas pues aquí claramente hemos tenido una muy buena recuperación y algo que me parece muy interesante que he estado observando en términos de velas de una semana es que si vemos por ejemplo el indicador de RCI pues claramente hay un rompimiento de tendencia bajista en el que veníamos pues obviamente en estas caídas y ya está mostrando esta ligera recuperación pero yo diría que es una recuperación en realidad consolidada y fuerte si vemos que pues ya ha superado por lo menos este primer nivel de resistencia en los 34 mil 648 satoshis y parece que se ha estado quedando ahí por lo menos no ha tenido pues esta digamos estas correcciones típicas luego de tener estos niveles de resistencia que van siendo superados entonces parece que por lo menos está quedando ahí y eso muestra pues obviamente una gran fortaleza en estos momentos en la moneda que se puede obviamente corroborar aún más con su indicador de MACD como vemos acá la gráfica pues nos está mostrando como una vertiente que parece que se está abriendo se está formando este cruce dorado que nos podría entonces mostrar que en el largo plazo es decir a velas de una semana pues podríamos entonces todavía tener mayor espacio de proyección al alza de la moneda entonces es muy interesante lo que pasó y lo que puede estar sucediendo en estos momentos con Ether por lo siguiente porque quiero que anoten esta fecha en tu calendario porque es muy importante si en estos momentos estás viendo a Ethereum como una muy buena oportunidad de inversión en los próximos días anota esta fecha 16 de enero de 2019 es decir estamos prácticamente a dos o tres semanas de este evento y qué significa este es un evento de hard fork de Ether que se llama Constantinopla lo primero que quiero resaltar y para obviamente tener como la calma en la tranquilidad de todos los simbemaníacos es que este es un evento de hard fork sí pero no como tal cual como lo conocemos estos eventos de bifurcación en donde prácticamente se separan dos bloques y se crean dos monedas completamente diferentes como por ejemplo lo vimos con el evento de hard fork de Bitcoin Cash aquí en este caso en este evento de bifurcación o de hard fork de Constantinopla estamos hablando es de actualizaciones y mejoras que se quieren hacer a la red de Ethereum pues para obviamente ser mucho más competitivos y empezar a enfrentar pues todos estos grandes retos que se le vienen para el próximo año a este sistema entonces lo que lo que significa este evento de hard fork Constantinopla es básicamente una segunda fase de un gran plan que tiene Ethereum que se llama Metropolis y que ya pues cumplió una primera fase con el hard fork bizantino que pues lo estuvimos teniendo para octubre del año pasado y que ahorita pues viene entonces esta segunda fase que repito se llama Constantinoplo o Constantinopla y entonces lo que busca es básicamente tener cinco mejoras en su red que ya voy a explicarlas rápidamente básicamente y en términos generales para no aburrirlos tanto con la explicación técnica de lo que implica este evento de hard fork es que ellos quieren pues como ven acá hacer una transición muy suave y pues muy tranquila de sus protocolos digamos de prueba de trabajo a una prueba de participación un algoritmo de consensos de prueba de participación mucho más ecológico mucho más eficiente en el manejo de la energía pues para obviamente hacerlo mucho más competitivo finalmente frente a otros competidores que ya posteriormente vamos a hablar como les venía mencionando son básicamente cinco mejoras que se le quieren hacer a la red de Ethereum solamente me quiero profundizar en dos porque pues como les digo no quiero hacer este video tan largo y tan tedioso técnicamente pues porque de eso no se trata en realidad una de las mejoras que me parece muy interesante que me gustaría profundizar con ustedes es que de hecho esta fue propuesta y creada por el mismo Vitalik Buterin es decir el fundador de Ethereum y el propósito es básicamente de facilitar ciertos tipos de soluciones de escalabilidad en sus cadenas de bloques entonces lo que se busca básicamente para hacer mucho más amplio digamos este nivel de escalabilidad y en el volumen de transacciones que se pueden lograr es básicamente la idea de liberar si la red de Ethereum a través de la implementación de lo que ellos llaman como canales de pago o canales de estado en este caso que están por fuera de la cadena de bloques para darles una idea muy sencilla es más o menos lo que se está implementando con el Lightning Network en la red de Bitcoin entonces básicamente lo que se busca es liberar la red el sistema de Ethereum de todas esas transacciones que son repetitivas que funcionan permanentemente de forma diaria que tienen digamos diferentes empresas o diferentes personas y que las realizan repito de forma constante y de forma diaria en una red que va a estar por fuera de la cadena de bloques y de esa manera pues liberar la energía el espacio y los recursos en la red en sí en la red madre entonces en este caso lo que se propone es básicamente por ejemplo como este tipo de empresas son redes que van a estar por fuera de esa cadena de bloques original digamos de Ethereum en este caso para hacer todo ese tipo de pagos y la otra propuesta también muy interesante que se está tratando de realizar es que una vez pues como ya no vamos a tener tanta digamos volúmenes de transacciones dentro de esa red y no haber tanto esa necesidad de estar teniendo grandes cantidades de recursos y de energía en la red de Ethereum entonces lo que se está buscando es reducir de 3 a 2 Ethereum por bloques en el número de recompensas de minería estamos pasando de 5 luego tuvimos 3 y en estos momentos lo que se propone entonces para enero 16 es tener 2 Ethereum de recompensas para los mineros que están realizando este tipo de transacciones esta reducción pues en realidad en el largo plazo lo que básicamente digamos impactará en la economía de la red es una reducción de la oferta de la oferta de monedas y cuando ustedes saben que hay una reducción en la oferta de monedas pues normalmente lo que se viene es obviamente un aumento en la valoración porque pues al reducir obviamente la cantidad de oferta pues automáticamente generaría un aumento en los precios porque pues obviamente por el otro lado pues está la demanda que va a estar buscando mucho más esa moneda entonces lo que se busca en realidad es que los mineros miren este negocio más en términos de volumen versus en esa cantidad de Ether que podrían ganar por transacción entonces en la medida en que tengan pues un precio mucho más económico pero manejen grandes volúmenes de transacciones a partir de ese aumento de la escabilidad en la cadena de bloques pues eso les va a permitir a ellos finalmente obtener rendimientos y es que lo que está buscando digamos en el largo plazo Ethereum es poder competir con estas mejoras con sistemas operativos y obviamente sistemas de transacciones tradicionales como Visa como Mastercard pero también con todas estas redes alternas que se están viniendo de Mainnet que hemos estado viendo pues para digamos nombrar algunas como Tron como Silica como EOS que también pues ellos lo están viendo como una futura competencia entonces finalmente una preparación para ellos continuar manteniendo y pues obviamente atraer a ese mercado que se está que se está viniendo o que ellos están proyectando para el 2019 un elemento muy importante es que esta fecha que ustedes ven aquí en la gráfica diciembre 7 es decir hace más o menos unas tres semanas fue cuando oficialmente salió al público este evento si es el lanzamiento de este evento de Hartford Constantinopla para mediados de enero de 2019 es decir el 16 de enero del próximo año entonces como ves una vez se dio esta noticia pues ya obviamente el interés empezó a crecer mucho más y esto es entendible porque hemos visto en otros Hartforks como por ejemplo el de Bitcoin Cash que una vez se sabe o se da el lanzamiento oficial que se viene esos eventos de Hartford las personas pues solamente empiezan a comprar porque luego lo ven como una oportunidad de negocio en donde ellos pues podrían obviamente obtener un nivel de ganancia a partir de ese aumento en la valoración típica que se da en estos eventos de Hartford entonces por eso es que se está dando obviamente este crecimiento que hemos estado viendo en las últimas semanas en la criptomoneda Ether otro tema también que me parece muy interesante es que normalmente digamos o en anteriores Hartforks eventos de Hartforks que ha tenido Ethereum pues también se ha visto este crecimiento entonces obviamente se espera que con este evento de Hartford pues suceda obviamente lo mismo haya ese interés y pues capte obviamente mayor capital y mayores números de usuarios que se trasladen finalmente en un aumento en la valoración en el precio entonces es muy interesante eso de hecho eso esta gráfica que ustedes están viendo aquí en pantalla pues me pareció muy interesante por ese tema porque como ves por ejemplo aquí se hace un análisis y una proyección de lo que podría ser un precio futuro teniendo en cuenta digamos el grado de proyección que el grado de comportamiento que tiene en estos momentos la moneda entonces como ves se hace una proyección de lo que podría estar sucediendo es finalmente pues una proyección que se hace obviamente esto no es matemática exacta pero pues si te da una idea de finalmente cómo el mercado está viendo este evento de hard fork y finalmente pues lo está viendo como una oportunidad alcista frente pues al mercado cripto que ha estado pues obviamente a la baja muy bien como a mí me gusta mostrarles siempre las dos caras de la moneda en los análisis ya estuvimos viendo pues los aspectos positivos de este evento de hard fork de Ethereum ahora veamos también como esos argumentos en contra o qué podría suceder para que finalmente esta proyección positiva de la moneda por lo menos a principio del 2019 pues no pueda ser tan cierta porque pues finalmente es un mercado y sabemos que las cosas pues pueden fluctuar sin ningún tipo de control entonces digamos dentro de los aspectos a considerar negativos o que podrían ser como una amenaza a una futura proyección positiva de Ethereum pues el primero puede ser que el Bitcoin pues caiga dramáticamente entonces como hemos estado viendo pues en estos momentos por tener un gran dominio de mercado Bitcoin pues todo lo que pase con esta criptomoneda termina afectando a las demás y con Ethereum pues no es la excepción hemos visto como ante caídas del Bitcoin dramáticamente pues también Ethereum ha perdido fuerza entonces es importante que estemos también analizando lo que puede pasar con Bitcoin en paralelo y si finalmente eso puede ser un aspecto que podría entonces afectar también negativamente a Ethereum el otro aspecto es la recesión mundial como aquí les he explicado en anteriores videos pues estamos obviamente en esta anticipación de una crisis financiera en la mayoría de los mercados a nivel mundial y sabemos que este tipo de inversiones en criptomonedas pues los grandes capitalistas los grandes inversores pues lo ven como activos de alto riesgo es decir lo ven como unos equities unas acciones entonces frente a una crisis financiera pues no creo que digamos Ethereum sea un activo muy atractivo para invertir y pues por obviamente ellos arriesgar su capital que ya vienen perdiendo en un mercado pues a la baja y finalmente hay un aspecto que debemos tener muy presente y es que se vienen varios lanzamientos de mainnets es decir estas criptomonedas que arrancaron siendo el ecosistema de Ethereum como por ejemplo Silica como por ejemplo Filecoin IOS token e incluso NGX a que supe que digamos a finales de este año también está lanzando su propia red entonces por ejemplo monedas como Silica pues están entonces haciendo este traslado a su propia plataforma si a su propia red para el 31 de enero del 2019 entonces finalmente pues esto es un traslado de muchos usuarios que se van a sus propias redes y número uno pues eso se traduce en una pérdida de usuarios que podría tener Ethereum pero también en unos futuros competidores ya que si estas redes pues son mucho más eficientes más rápidas y pues permiten digamos hacer mayor volumen de transacciones a un menor costo pues finalmente van a ser unas futuras competencias a la red de Ethereum a pesar de los cambios y de las mejoras que tienen entonces por eso es muy clave que tengamos en cuenta o que analicemos que están ofreciendo estas redes independientes que antes venían de Ethereum y que está ofreciendo o que puede ofrecer entonces Ethereum a partir de las mejoras que está proponiendo entonces eso me parece que son tres aspectos claves que hay que tener en cuenta que podrían entonces jugar en contra frente a una futura proyección en la valoración de Ethereum como lo estoy viendo yo y pues como saben pues obviamente esto no es ningún consejo financiero finalmente es lo que yo como lo estoy viendo yo en estos momentos entonces lo estoy viendo como una inversión como lo hemos hecho por ejemplo con Bitcoin Cash en la que estuvo en aumento durante toda esta etapa de expectativa de hasta cuando iba a ser obviamente su evento de Hard Fork entonces yo he entrado acá más o menos empecé a entrar desde a partir del inicio de esta semana y estoy como esperando acá y más o menos cuando llegue ni siquiera voy a esperar a enero 16 por acá más o menos para estas fechas si obviamente hemos tenido un buen rendimiento pues un gran aumento pues sencillamente voy a vender un poco de Ether para por lo menos proteger obviamente y rescatar ese dinero que estuve invirtiendo y ya lo que pase de ahí pues no hay ningún problema porque finalmente pues estuve comprando a estos niveles y de la moneda pues obviamente estar cayendo pues sencillamente entonces luego aprovechar para nuevamente comprar pero yo creo que en términos generales pues Ethereum lo veo más como una inversión digamos hasta por lo menos mediados de enero es decir si tú estás pensando obviamente entrar lo que te recomiendo es no verlo como una inversión hasta el 2019 sino digamos durante todo el año pues sino sencillamente ir comprando poco a poco y ver qué está pasando cómo se está comportando esta criptomoneda a mediados de enero y luego a partir de ahí pues ya tomar otro tipo de decisiones porque recuerda que Ethereum es muy diferente a como inversiona por ejemplo como sucede con el Bitcoin porque Ethereum es una inversión más que digamos en un activo de valor o de resguardo de valor es más como un activo en una tecnología es decir en un experimento social porque pues Ethereum es la manera como digamos diferentes personas pueden hacer contratos inteligentes y de esa manera hacer transacciones muy diferentes a sencillamente pagar X o Y cantidad de dinero o enviar esta cantidad de dinero aquí y ponerla acá entonces es para que lo tengas muy presente y aquí es muy importante el manejo de usuarios que pueda tener el volumen de usuarios y de transacciones pues que pueda manejar una red un ecosistema como Ethereum simplemente pues para que lo tengan en cuenta muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles sobre mi análisis de Ethereum para el 2019 y como este evento de Hard Fork podría entonces afectar la valoración en el precio de esta criptomoneda antes de despedirme pues me gustaría saber ustedes qué piensan están viendo Ethereum como una buena inversión para el próximo año o consideran que ni siquiera este evento de Hard Fork podría generar unos digamos resultados positivos en la valoración en el precio como siempre pues voy a estar muy atento a tus comentarios y preguntas en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania nuevamente feliz año y próspero 2019 muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video chao Chau 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 Chau.